¡Hola! Muy buenas a todos, gente. Estamos en otro episodio de Darkest Dungeon con mods. Vamos a continuar. Más 10 de protección frente a señalado. No parece estar tan mal, pero claro, aún no voy a ir a por el jefe. Necesito tener unos cuantos de nivel 2 para enfrentarme al nigromante. Menos 15 de daño por fuerza. Este no está mal. Este ya es del siguiente nivel, que va a ser que no. Además hay por aquí resistencia a la enfermedad. No me interesa. Resistencia, resistencia. No, me interesa. 25 de daño frente a humanos. Este podría estar bien. Vamos a hacer esta misión entonces. Aparte sacamos unos cuantos emblemas. ¿A quién vamos a llevar? Vamos a llevar a la vestal de sanadora. Vamos a llevar al nuevo de... Al nuevo de la plaga que tenemos, porque creo que aquí los bichos no resistían... En la infección. Eran... No sé si es en el laberinto de la foresta donde lo resistían. Creo que eran en el laberinto. Y, 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 y... No puedo llevar a la abominación. Y este, ¿cómo que tal va en la primera posición? Voy a llevar al otro. En vez de a... En vez de a... En vez de reinao, porque ya es nivel 2, pues vamos a llevar al otro. Le sacamos los trinquets al personal. Quitar todos los avalorios. Qítalos. Ordenamos. Y a ver, vamos a meter el de la infección, que este es muy Dios. Y este también, que le da precisión. Lo cual le viene muy bien, aunque le quita un poquito de evasión. No pasa nada. Y ese solo da abominación. Entonces le ponemos... Le ponemos a este el otro trinquets que le da un poquito de protección. Y listo. Y nos vamos. Como escorta, solo necesitamos dos veces de comer. Cogemos ocho antorchas. Vamos a coger una pala y una llave, como siempre. Y... Nos vamos. Ah, vale. Aquí resistían la hemorragia. En el laberinto creo que es donde resisten la infección. Y en la foresta... Supongo que también la hemorragia. Porque son los que son fantasmas y así. Hostia, fijaros lo largo que es el... Ostras, fijaros lo raro que es el ayude del mapa. Fijaros aquí... Bueno, no veis la flecha. Pero bueno, sí que ha salido una muy larga. En la que solo tenemos un sitio donde interactuar. Ok. Y tenemos que hacer todos los combates. Va a estar bastante sencillo. El perrete cuando suba a nivel 2 vamos a tener que dejarlo también. Oh, una concha. Oh, esto no sé con qué se abría la concha. No me acuerdo. Hostia, qué positivo. Les va a entrar si os ira infección por el trinket que lleva. Lo cual es fantástico. Y ha muerto. Me gustaría... Es que es muy probable que falle. Vale, se lo ha colado. Bien, aquí ya no le entra... No puede meternos estrés. Este curará. O bufará. Le ha metido un bufo que le hace más daño. Es un crítico. Es emocionada. Y si ahora el médico de la... Porras. Bueno, es que se va a acabar muriendo igual por el veneno. A ver si vamos nosotros primero. No. Esa marina. Ahora ya no se va a morir por el veneno. Porras. Podemos limpiar cadáveres. Voy a hacerlo. Limpiemos cadáveres. Al final acabo metiendo estrés. Deberíamos a refudir a este. Perfecto. Ahora ya no está protegida. Ahora ya le podemos hacer focus. Toma. Destruido. Este no hace nada. Tiene 18 de vida. Tiene armadura. No tengo nada que quitarle de la armadura. Muerto. Pues focus a él. Ahora se come hostias de 8. Y voy a intentar hacer esto otra vez. Es bastante improbable. Pero podía haber sido. Se va a quedar uno de vida. En serio. Ah, bien. No hizo nada. Confidencia. Y es que no recuerdo como sabría esto. Creo que era con una pala. Es que creo que era con la pala. No sé si gastarla, ¿eh? Vale. Posada. Wow. Bueno. Un poquito de dinero. Ahora el problema es como no salga uno de esos muros. No es que hay que usar palas. Es que rápido ha salido tu combate. Este hay que matarlo. Hay que hacerlo un focus bastante intenso. La verdad. Bien. 5. Me gustaría traducirlo. A ver si lo consigo. Perfecto. Así no hace nada. Es que se meten bastante además. Y yo creo que con este vamos a pegarle al de atrás. Para meterle la infección. Y este en el siguiente ataque es cuando va a explotar. Y por lo de precisión y tal. Ah, ¿en serio? Fallas. Ah, es que tenía que haber... Tenía que haber matado al otro. Vale, fuera. Fuera el otro va a explotar. Y va a ser un poquito un problema. Vamos a ver si le mete... Sí, bien. Este ya se muere también. Y vas a tener que hacer un desgraciado. Tiene un 50% de posibilidades de resistirlo. Bien. Y dale fuerte. Falló dos veces seguidas. Este tiene que morir. Que si no explota y nos va a hacer muchísimo daño. Nada de fuera. Bien, dinero. Continuemos. Esto era con lo que quitaba... No sé si es con el antídoto. Pues con el antídoto es con las hierbas medicinales esto. Y esto nos daba mucha comida. Voy a intentarlo. No, no es con este. Creo que era con el antídoto. O sea, con lo otro. Con las hierbas. Hemos encontrado un mapa. A ver qué descubrimos. Aquí no hay nada. Y por arriba tampoco hay gran cosa. Como la misión es completar el 100% de las batallas. Vamos a ir solo aquí. Recoger esto y vamos a ir hacia atrás. Oh, una página. El más negro destino. Ahora me encuentro de nuevo en el laberinto. Junto a los restos de mis compañeros. Mis heridas son demasiado graves como para poder terminar nuestra... Mi misión. Así pues, la profanación deberá continuar en otro momento. Curiosamente, llevo un anillo en el bolsillo. No tengo ni idea de dónde procede. Aunque lleva el sello del dueño ancestral del feudo. Muy curioso. Y nos vamos. Hacia el otro lado. Vale, trampas. 80 de desarmar. Va a tener que desarmarla él. Desarmarla él. Ah, fallado. Bueno, llevamos muchas trampas haciéndolo bien. Alguna tenía que salir mal. El cofre normal lo abrimos. No hay nada dentro. Mola ir con el perro de líder, eh. Déjame usar las puertas. Es que estoy yendo a la oscuridad. Estaría bien que los hubiésemos pillado por sorpresa. Eso va a doler. Eso no duele. Pero bueno, puede meter sangrado. Bien, perfecto. Eso fastidia. ¿Cómo digo que me estresen al sanador? Infección para todos. Puedo curarme con este o con la otra. Yo creo que voy a esperar a hacerlo con la otra. Cinco. Le he quitado lo mínimo que podía. Igual lo mato. Igual lo mato. Perfecto. Y le voy a sanar. Es que he subido muchísimo. Qué elemento estrés al perro me doy cual. Voy a curar. A curar. Cúrate. Tengo. Sí. Si le entra. Vale, este ya se muere. Uno. Guau. No le dio borragia. En verdad le va a hacer cuatro puntos de daño. Puedo... Si lo aturde... Le daño esquivo. Pegamos en zona. Bien. Este se muere, el de atrás se muere y ya se lo va a quedar el delante. Esto es como una vida se ha tomado. Podría haberle curado la morragia. Tengo. Como ya se va a morir solo, voy a ir jugando. Como a este le podemos quitar estrés. Ahí estamos. Afectamos la morragia. Y ya lo podemos. Gositas. Pegamos. Vamos primero hacia arriba, a hacer la batalla y a coger esos objetos. Y luego ya iremos hacia abajo. El camino está cerrado. El camino está cerrado. El camino está cerrado. Un sitio donde usar la llave. Y ataque sorpresa. Fantástico. A los de atrás. Estos tienen que munir, pero rapidísimo. Bueno, vamos a hacerle rojos a uno de estos para matarlo también. Vamos a ver si asustimos al otro. Bien. ¿Qué hora con este? ¿Qué hora con este? Ola de fuerza. Somete estrés. Ola de fuerza mayor. O esta vez pego a dos. No creo que suba mucho. Sí, sí que subo mucho. No por encima. Vale, a ver si ahora va primero el médico. No. Se morará a sí mismo. Ah, pues no. Vale. Ya mueren los dos. Entonces, poco salgo en el médico. Mmm, puedo curar. Oh, me lo esquiva Drilly Vuelta Chave, a ver Cositas, buah, que bien Desmantelar trampas, ¿por qué me salga otra vez eso? Es raro que me salga el tutorial así tan seguido Cofre Oh, una llave, guay, pues si hay algo más Y aquí ahora combate No, una medusa Son bastante puñeteras porque te meten Te meten en stun Y le lo esquiva Tiene bastante evasión, es cierto, pero aún así Uff No, 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 no Resístelo No, no Oh, tío Y eso que tiene... No, no tiene más resistencia Bueno, al menos le dio Podemos meter un stun por aquí Que no ataque Stun, mi tía Buah, me hace más lento Menos evasión No Y que pega al azar Y le pega al calcio Oh, bueno, le metió hemorragia Que te salado Eso te mete sangrados Es que lo resisten bastante Todos Además Bueno Oh, y solo mete un sangrado De un turno Madre mía Como le está subiendo Lo otro Hemorragia De dos No, ahí quiero ponerlo atrás Le iba a curar la hemorragia Pero no, no, no Que se mueran Estos ya se mueren solos Ah, es verdad Tengo una venda Vamos a usarla Y vamos a curarla Ahí estamos Y con que le meten Ahí está Que se cura sí mismo Tendría Tendría que aprender La curación en zona En la sanadora En la estal Para el curante O bien, una pala No nos viene mal ¿Esto cuánto dinero es? 375 Bueno, este trinket Es que no sé Si vendiendo el trinket Me darían más dinero Me voy a deshacer de la pala Porque ya no hay Donde usar más palas Vamos a seguir hacia adelante Y ahora damos la vuelta ¿No veis? No hay donde usar la pala En lo que nos queda Lo que sí nos quedan Son dos combates Estoy un poquito tocado A ver si me puedo curar Ahora en el siguiente Antes de ir a por el último Y a ver si nos saliese algo Donde poder usar ¿No? No nos va a tocar nada Donde usar las aguas benditas Buah ¿Y aquí qué se usaba? No me acuerdo Esto ¿El agua bendita? No Coral espeluznante Pues no No busques en él Bien, ataque Bien, bien, bien Ataquemos primero Me encanta Venga, revienta yo O no Dale lo menos posible Ahí estamos Mejor incluir el estrés Perfecto Vale, mueren los dos de atrás Pero mi equipo es bastante lento Porque van ellos primero siempre Vamos a ir curando Bueno, no quería hacer eso Pero también vale Vale, ya está Entonces vamos a aprovechar Y curarnos Oh, porque solo he curado cinco He curado poquito esta vez Porque igual no hay cadáveres Si hay cadáveres se cura más Y si no se cura menos Debe ser algo así Vamos a ir quitando los tres Ah, es un poquito de dinero Bueno, es poco Podemos tirar Vamos a usar la comida Para subirle la vida a la peña Último combate Oh, y tienen que ser humanos Curioso Ataca aleatorio Bueno, fue a ese Y hemorragia de un poquito de daño Durante una ronda Vale Bien Sí Infección a los dos Le entra pijo ahora Gracias a esto Le entran pijo Es cien por ciento Eso va a doler Vas a cocer Te mete hemorragia Vale Uno muere Y el otro se queda súper tocado Ya está Este ya no va a atacar más Ya podemos centrarnos en el grande Y listo A ver si le entra Es cincuenta por ciento Ah, no persiste Otra vez lluvia Lezgazos Hemorragias para todos Y estrés Que es lo que más me fastidia Voy a tener que meter otra vez A la sanadora A curar el estrés Fuera ya Prodigio size alone Does not disuade The sharpened blade Uuuu Me lo son los dos Hostia, este es bueno Pero victoria No es una evasión Puedes hacerme de las antorchas Me llevo esto Y... Me deshago de El agua bendita Y nos vamos Porque ya no hay más que explorar Aquí Bien, bien, bien Y sacando trinkets Así buenos 6.000 de pasta Bien Algo bueno Bueno Cuando andas hacia atrás No está bien Bueno Bien Y creo que con esto Acabamos de desbloquear Las zonas que nos quedan Ah, no Ya está todo desbloqueado Y eternidad Y nos vamos Revolucionados Con madurez Oh, el mago negro Y lo vamos a Por supuesto Lo vamos a coger Como mola Bueno Es como la Saltatumba Se llama Tiene su sprite ¿No? Oh, sí Hay que ampliar Entonces El rollo Y nos llevamos Al mago negro Que ya lo vamos a usar De estos no voy a coger más Porque ya tengo ¿Qué trinkets hay? Bueno No son muy allá Ok Pues tenemos que Dejar a la sanadora De hecho creo que puedo ampliar Sí, lo voy a hacer Si tengo dos Y puedo meterlos El perrete El perrete El perrete También debería meterlo De momento así Voy a ver Vamos a llevar A la anticuaria Pero quiero ver ¿Qué skills tiene este tío? Cuerpo a cuerpo Esto ha de ser un truño Esto es fuego Fira Fira no sé si será Fuego 1 Fuego 2 Fuego 3 Daño Crítico 20 de daño Más daño Contra humanos Más daño Contra bestias Con Hielo Más daño Frente a Eldritch Terremoto Mezclar a un héroe Meteo Empuja 2 Y Artema O última Como se llama aquí Que le pega a todos ¿Sabes? Esto parece estar muy broken Amigo Vamos a comprar Voy a ir con Artema Porque eso parece estar Muy 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 broken Más daño a humanos Más daño a bestias Más daño a Eldritch No hay más daño a impios O sea Que haga daño A los no muertos Pues así que nos vamos a ir Comenzamos Vamos a quitar trinquets Y ordenamos Más de ser crítico Velocidad Esto está muy bien El del leproso Pero ya digo Aún no vamos a ir a por esos Más habilidades de cocción Son igual para nada Aturdimiento Menos 25% No me gusta Esto es lo de las resistencias Que no me gusta Oh Para meter hemorragias Me gusta este Este es bueno Para el payaso Que no tenemos ninguno Por cierto Y nos dan bastantes Hojas de estas Pues yo creo que vamos a ir a esta A la mediana esta Vamos entonces El mago negro ¿En qué posición se suele poner? De segundo ¿Cuándo lo tenemos que llevar? A ver ¿Qué pueden hacer? Ay no Es en las dos Espérate Espérate Quitamos el ataque normal Y metemos Esto solo lo puede hacer En la última posición A ver Esto se puede hacer En las dos de atrás Y esto es en las dos del medio Y le pega a los dos Que va Que va Déjame Yo quiero probar A hacer artema Necesitamos una asaladora Vamos a tener que llevar A este Y quería llevar A la anticuaria Entonces ahora Podemos ir con la abominación Y podemos llevar A la anticuaria Aquí A ver que tal sale La misión Es una misión Mediana O sea que hay que Andarse con ojo Vamos entonces A ver Ordenamos Infección Entonces se le podría Poner a la tía Esta Si queremos Para que esto Entre siempre Si se lo vamos a poner Para que le entre siempre Daño frente a humano Aquí poco humano Va a haber Nada más A este le podemos Meter este Le va a venir genial Y le vamos a meter También el de Protección Y estos ya Creo que Nada Porque estos son Unos trinquets Bastante mierdosillos Sed de sangre Las idas Y la tortura Bueno Y vamos a ello Compramos bastante comida Unas plantas antorchas Un par de palas Un par de esto Un agua bendita Y vamos allá Vamos a ver Que tal es El mago negro Lo que si Tal vez Haga demasiado largo Este capítulo Vamos allá Joder Me dejamos así Vale Hemos empezado Gastando ya Una pan No, no, no Hay que abrirlos Con la antigüaria Y sacando Los hitos Como no sabemos Si aquí hay combate Hay que venir Para este lado Una trampa Esto es No tengo El objeto A ver si hay combate Si Pillaos por sorpresa A ver como funciona El mago negro Oh, estar en primera posición Bueno, me voy a transformar Solo en este Aunque sea Aunque sea en este combate Solo Este es el que Este es el que cada vez va haciendo más daño Potencia de la habilidad de arañazo Sí Última Joder Está broken A por favor Si le llega a dar Oh, me lo echó para adelante Pero solo lo puede usar una vez Lo puede usar una vez Porque Lo mueve de sitio Entonces tendría que volver para atrás Barrera de precios No, son Eldritch Creo que tengo la magia Que hace más daño a Eldritch Por la de fuerza Estrés Me lo esquiva Yo creo que me puedo destransformar No sé No sé ¿Puedo destransformar? Plano estrés No daño a Eldritch Ahí está Uno le va a dar a Eldritch Vale Este muere El de al lado Pues casi casi Vamos a curar al magoneo Arriba la vida No No Porras Vamos a volverlo para adelante Bueno, ahora se muere Ya Nos daño a Eldritch Oye, porque ahora no me puedo transformar Por algún motivo no podía transformarme No, es que no lo quiero empujar Y esto es más daño a humanos Bueno, no está tan OP como pensaba Pero está bien Me gusta No entiendo por qué ahora no se puede transformar Lo que pasa es que este con No tengo daño No tengo personajes que hagan daño Va a ser complicado esto Y lo sigue moviendo hacia adelante Igual solo te puede transformar una vez por combate o algo así Oh, crítico de dos Como mola Si le mete Esto se me supone que me tiene que buffar de alguna manera Pero lo ideal sería hacerlo con este Es que no estoy seguro No, no era con esto No sé con qué objeto es Nos vamos Ha aparecido una trampa allí Ya, a cogerlo Aquí hay una trampa ahora 50, 60, 60, 70 Joder, tiene que ser el mago negro el que más tiene Madre mía, no hemos hecho nada Y tengo ya un montón de estrés Bien, no hay combate Antiguaria Ábreme eso Tenemos otro delante No pasa nada Y en este sí Perfecto Y aquí es donde Ah, yo ahora no tengo el agua bendita Debería curarle Pero Y le meterá la... Ahí está Y vamos a usar los arañazos Y le vamos a poner un poco atrás Y ya está Y ya está a las puertas de la muerte Y está a tope de los tres Y me la mata Y me lo mato al abrir Anda huevos, tío Bueno Y hasta aquí Hemos llegado hasta el tercer episodio Sin que me hubiese alguien Están por encima la... Pues esta misión creo que la voy a fracasar No sé cómo puedo salir O sea, cómo ganar esto Solo con tres Si aún tuviese a la Vestal Que cura siempre Es que... ¿Qué? Con ataco Curale mucho Ahí está Bien, bien, bien A tope Vale, ¿qué puedes hacer ahora? Voy a hacerle fuego O rayo Fuego Fuego Asi mismo, toma, crítico de 20 Y ahora tengo que buscar la forma de mandarlo para... Es que ahora no puedo usar última tampoco Con el mago Oh, que me empujes algo bueno Hacerlo para atrás Ajá Puedo tirarle esto No tengo Continua la onzlaut Destruy Destruy Ahora vamos a ver Las cositas Las dos se cogen No podemos abrir eso Y aún queda en algún sitio con combate Por ejemplo, aquí Los vagos negros Que son los que más Que coman Dejó un vacío No, quería mandarlo para atrás Le di sin querer a la puerta No, pillados por sorpresa Guay Vamos a mandar para adelante al tímetes 3 Vamos a mandar para adelante al tímetes 3 D6 Estrés al mago negro Si ganas de combate me echaré aquí a dormir, a acampar No debería podersele meter el estrés a este Este ya muero Ya no hay más estrés Me interesa mover a este para adelante Creo yo Vente para acá Tres y seis Tres y seis Cinco y uno O sea, sí Fuego Bien Ahora está un carajo Siete, ¿sabes? Cinco y uno Uno, dos, uno, tres, tres, seis Así Toma rayos Seis No está mal Porque ahora va a morir En cuanto le toque Vamos a curar En cuanto le toque a la abominación Le pega a los dos Y debería matar al otro Me lo debería curar a la abominación Toma Ah, cero Y hemorragia, por supuesto Tres, por favor, no va a perder Espérate que le meterá hemorragia otra vez Está perdiendo cinco por ronda De daño de hemorragia Es transformarte, ¿sabes? Quítate, quítate Además se cura haciendo esto Si quitas tres también Qué buena falta te hace Y... Vamos a estar aquí Bien Contenido 4 por 2 ¡Huer Que malo! Como victoria se monta, también tendremos la resistencia. Que aumente 5 y le aumente 10, eso es malísimo. Elimina la hemorragia. ¿Quién tiene más hemorragia? ¿De 4, de 2? ¿4, de 2? Pues aquí. Quítate la hemorragia. Pero al menos con esto no nos hacen una emboscada por la noche. Sendas secretas. ¿Dónde hemos encontrado la senda secreta? Oh, está allí. Vale, pues vamos a ir a la senda secreta y nos vamos de aquí. No quiero perder. Son dos combates que vienen ahora seguidos. Bueno, no tenemos por qué perderlos, pero... Es que luego... Oh, si tuvieras aquí a la otra, a la anticuaria. Vamos a la senda secreta. ¿Tenemos llaves? Dime que tenemos... Vamos a sacar un montón de paz. Nada, pues que le den, nos vamos. Nos vamos de aquí, señores. No sé para qué descansé. No hacía falta. Tenemos que retirarnos. Hemos fracasado. Pero hemos sacado pasta por un tubo. Y solo nos van a dar una cosa mala. De Odo. Pues va a tener que irse para ahí a beber. Jo, qué desastre. Estos hombres son profesionales y nos van a poner la sangre en un privilegio. ¿Qué pasa? Ah, me los dan. ¿No? Son de vencer. No tienen nada. La promesa de pago. ¿Qué mierda de evento me han dado? Vale, un tío se ha pirado. Veamos qué cosas nuevas hay. Hmm... Me gustaría tener uno de estos, que no tengo ninguno. Vamos a ver los trinkets. Tenemos pasta por un tubo. Solo para el cruzado. Hice daño cuerpo a cuerpo. No está mal, eh. No, pero no lo voy a coger de momento. Vale, pues vamos a meter a la peña a descansar. El tío este solo va a beber. Un mago negro. Y este. Qué asco el mago negro. Ahí no triunfó, eh. Y ya tenemos... Tenemos nuestra primera baja. Aprendiz Anticuaria. A base de... Me va a tomar acólito metiéndole estrés. Es que me han dado amigos. Eh... Pues bueno gente, aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado el episodio. Podéis darle like si es así. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.